Hola, hola. Esta vez les traigo una canción hondureña hermosa. Se llama Isla de la Bahía. En este momento voy a tocar yo Rafael Rubio. Para ustedes, Isla de la Bahía, del licenciado Rafael Manzanares. Isla de la Bahía Perlas del Mar Caribe Sentinelas primorosas De mi amada tierra Isla de la Bahía Perlas del Mar Caribe Sentinelas primorosas Sentinelas primorosas De mi amada tierra Y el mar de la Bahía Y el mar de la Bahía Son voces de bravos submarinos Al tirar sus redes al mar Pedacito de tierra hondureña, rinconcito de bellas mujeres Cuanto ansío vivir en tu playa, esperando una cita de amor Cuanto ansío vivir en tu playa, esperando una cita de amor Islas de la Bahía, Perla del Mar Cari, Centinela Tribrosa, Centinela Tribrosa Mi amada tierra hondura Roja, Utila y Guaraca, Bárbara, Elena y Morán Son voces de bravos marinos, al tirar sus redes al mar Pedacito de tierra hondureña, rinconcito de bellas mujeres Cuanto ansío vivir en tu playa, esperando una cita de amor Cuanto ansío vivir en tu playa, esperando una cita de amor Cuanto ansío vivir en tu playa, esperando una cita de amor